Emilio Álvarez y Caza, quien me acompaña, y yo le agradezco mucho que se haya dado un tiempo para venir a Zona Franca, es aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República. Encabeza ahora un movimiento que pretende reconstruir la agenda perdida de lo que iba a ser la transición democrática, la alternancia en el poder, la transición de nuestro país a un esquema mucho más moderno y más equilibrado. Bueno, pues la trayectoria de Emilio la conoce la mayor parte de la gente que está interesada en la política, un hombre que se ha dedicado al trabajo en derechos humanos, sociólogo de profesión, lo ha hecho en espacios en el país, pero también en el extranjero. Emilio, muchísimas gracias. Mi privilegio, muchas gracias, un privilegio estar acá, que es de referencia de fuera de Guanajuato. Oye, bueno, pues gracias. Y antes que nada entrar lo que te trae aquí, el movimiento ahora. Es momento ya en México 2018, lo hemos visto en algunos estados, de construir una alternativa, este espeso sistema de partidos que tenemos y que pesa tanto sobre el país. Fíjate que justamente es eso, ahora más que ser una expresión individual, es una suma de actores, es una plataforma colectiva, no es propiamente la construcción de una candidatura, tal vez no sea ni el momento, pero como mucha claridad, ayer tuvimos un evento en la Universidad de La Sache y le preguntamos, somos 200 estudiantes, ¿cuántos se sienten representados por los partidos políticos? Cinco de esos 200. ¿Cuántos les gusta lo que pasa en México? Cuatro. Bueno, me gustaría conocer algunos de ellos porque no entiendo cómo. Y eso tiene que ver entonces con una expresión de sentirnos engañados, sentirnos robados, sentirnos traicionados por una clase política que se ha apropiado de nuestro dinero, nuestras instituciones, nuestra esperanza, nuestro futuro, cuando las deudas son las que son y nadie nos pregunta, nada más sencillamente se endeudan en nuestro nombre porque nosotros pagamos. Y ese fenómeno nos ha llevado a mí, a gente como Denis Reser, o Sergio Guayo, o Javier Sicilia, o aquí gente en León que ahora nos invitó, un joven que se llama Andrés Treviño, o un empresario que se llama Juan Pablo Álvarez, o gente de distintos espacios y orígenes, a decir, nos gusta lo que están haciendo, queremos platicar con ustedes. Eso nos trajo a León, gente que levantó la mano para decir, queremos romper el monopolio de los partidos políticos. En el 18 hay una posibilidad que no ha existido antes, gente que corra en plataformas independientes, pero también habrá 30 elecciones estatales, hermano. Nunca ha habido una cosa así en México. Ya se alinearon las reformas. Así es. Y eso permitirá entonces que diáloguen muchos Méxicos. Y ahora busca... ¿Este movimiento trataría de participar también en las elecciones estatales con figuras similares? Justamente buscando los referentes de quienes de manera independiente han construido una trayectoria que más allá de ideologías, porque luego es un tema bastante oscuro, porque se define a partir de negaciones. Si no estás conmigo, estás contra mí. Que se defina por las causas y luchas que has dado en tu vida. Ahí creo que las trayectorias claramente cuentan. Y permitirá entonces generar una condición de transformar esta indignación en algo mucho más positivo y propositivo. Y sí, venimos a León, venimos a Guanajuato, porque aquí empezó una chispa que luego llevaba a lo que apostamos en una transición democrática. Y que hubo una alternancia. Y honestamente pensamos que Vicente Fox es uno de los traidores de la democracia. Nos dijo que tepocatas y víboras prietas se iban a ir a la cárcel. Nunca pasó. Convivió con ellas. Convivió con ellas y pactó con ellas. Ahí empezó el pacto de corrupción e impunidad de nueva era. Y no solo eso, también generó lo que se nos prometió como mecanismo para luchar contra la corrupción. Se convirtió en una forma de hacer negocios desde el poder. Lo que pasó con los hijos de Marta Zagón, su esposa. Pues fue eso. Privilegios, negocios, concesiones, licitaciones privilegiadas, insultantes. Y aquello que se prometió no llegó. Y aquello en los términos bajo los que él llegó al poder no fue los que él reprodujo. Y por eso es justamente decir que queremos recuperar el sentido de la transición democrática. Bueno, me interesa preguntarte algo. A nivel nacional, Vicente Fox y quizás también Felipe Calderón nos tuvieron a la altura del reto histórico de ser los transformadores del sistema político mexicano heredado del PRI. Y se lo regresaron, tuvieron un castigo. El castigo fue para todos nosotros, porque regresó este PRI que más de todo ahora es impotente para resolver problemas. El nuevo PRI salió peor. Pero Guanajuato es otro caso y me gustaría mucho que me ayudaras a reflexionar sobre eso. Porque aquí el PAN tiene 25 años gobernando. Y hemos visto un PAN que ha ido empeorando en cada nueva edición. Y que ha ido aumentando sus niveles de corrupción, de ineficacia. Que se defiende con otras cuestiones. Sin duda la inversión extranjera que hay en Guanajuato no es producto de la buena gestión de los gobernadores panistas. Hay un momento mundial y global y de muchas cosas de estar en el centro del país. Hay aciertos, aciertos que también cuestionamos como por qué a estas empresas se les regala todo y a los empresarios mexicanos no. Pero es un fenómeno diferente porque aquí no ha habido castigo. Aquí la oposición se hizo polvo y el PAN gobierna como gobernaba el PRI de los años 50. El carro completo. Exactamente. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué coyuntura puede haber en 18? Me parece que hay un fenómeno. Por lo menos el León ya tuvo una expresión de castigo en una transición, alternancia fallida en la administración anterior. Y que la gente regresó bajo esta hipótesis de más vale, malo por conocido. León y Guanajuato reflejan un fenómeno muy interesante. Crecimiento económico con desigualdad. O sea, tienes tasas de crecimiento casi por encima del doble nacional. Cercanas al 6%. Pero tienes 3.2 millones de personas que no tienen ingresos para comprar lo básico. Entonces tienes enclaves globales y tienes gente que se va a dormir con hambre. Eso es lo que está pasando en Guanajuato. Tienes fenómenos muy serios de incremencia de la violencia que bien haría Guanajuato y bien haría León de aprender qué cosas no hacer. Experiencias como las de Nuevo León y Monterrey. Porque León ha tenido una serie de denuncias muy alarmantes de abuso policiaco, de violaciones graves, de torturas o inclusive ejecuciones. Y no solo León, en otros lugares de Guanajuato. Si no miden una respuesta que sea pertinente, lo que va a pasar es una espiral de mayor violencia. Los indicadores ya están en la mesa. Y la manera de responder tiene que ver en generar seguridad de derechos. Cuando eso no pasó en Nuevo León, inclusive se fue mucha gente en Nuevo León, el TEC de Monterrey redujo su matrícula. Entonces tienes que tener buen cuidado porque a final del día ese tipo de percepción sucede. Y te lo puedo decir por primera persona. Ayer en la noche, después de todo un día de prioridades, fuimos a hacer unos tacos y salimos. Y hay un cristalazo en la camioneta con la que venimos. Cinco personas que he dicho sea a paso de una de nuestras colaboradoras, ahora vamos a tener que pagar el cristal. Y se robaron las maletas. Lo triste, lo significativo, lo preocupante, lo que llama a una doble pensamiento, es que se robaron los materiales de las firmas, de los datos personales de la gente que a lo largo del día había mostrado inclinación, simpatía con nosotros. ¿Por qué me llama la atención? Porque cinco coches que había ahí, el único con cristalos era honesto. Y no vimos más a lo largo de la calle ningún otro. Entonces, si uno se llama reserva o doble pensamiento, la gente de León automáticamente me dijo, ah, bueno, pues eso pasa aquí muy seguido, no se dejan las maletas. La gente automáticamente, la gente de León me lo dijo. Y puede ser un fenómeno de delito común, lo cual está mal. Si te bajas a LOXO a comprar un refresco y te roban la laptop, si la dejas ahí. Me han referido eso, fíjate, estoy muy sorprendido. Ahora, si no fuere solo delito común, que de suyo es malo, si fuera otro mensaje, peor. Pero, ¿por qué lo pongo en relación? Porque no puede darse el caso de no generar controles a las fuerzas de seguridad. No puede darse el caso de no generar modelos económicos que sean incluyentes. No puede darse el caso de aquellas cosas de entender que porque hay una mayoría política, entonces las cosas actuarán como si no pasara nada. O sea, no pasa nada porque somos mayoría. Eso ha mostrado los gravísimos errores en otros lugares en el país. Y eso lo que apunta es un desgaste. Yo entiendo, Arnoldo, que hay condición porque de tres distintos lugares nos hablaron para venir. Oigan, estamos pensando en figuras como las de ahora. Queremos una expresión porque no nos sentimos representados en nada de lo que hay. A mí me llamó poderosamente la atención que eso pasara en un Estado con estas características. No, te voy a comentar algo que a lo mejor no sabes, o a lo mejor te lo comentaron ayer en tu gira. Hubiera escandalizado a Gómez Morín y a todos los próceres panistas saber que esa pobreza a la que tú te refieres, esa gente que se va con hambre a la cama, ahora va a ser usada electoralmente. Porque el proyecto que está planteando el gobierno de Miguel Márquez es un programa especial de atención a eso, que se llama Impulso, que está ligado a un tema eminentemente electoral. Porque el que lleva ese programa es precandidato a la gobernatura. Entonces esto es peor que solidaridad de Salinas de Gortari, ¿no? Sobre todo proveniente del PAN. El grande problema que tenemos... O sea, que ahí están reinventando a Colosio 20 años después, ¿no? A Salinas. Sí. O sea, estamos pensar que los derechos son mecanismos... La pobreza es un mecanismo clientel electoral. Cuando el mejor mecanismo para combatir con la pobreza es la inclusión y el desarrollo económico para todas y todos. Me decía una de las personas, fíjate que hay una expresión de las armadoras de insatisfacción por la rotación. Hay una expresión de por qué falta mano de obra para la industria del calzado. Entonces me pregunto, ¿y por qué será? O sea, si la gente está bien pagada y bien tratada, no tiene por qué irse. O sea, si la gente encuentra espacio para resolver sus necesidades y las de su familia, no buscan otro lado. Entonces me parece que tiene que buscarse un mecanismo gana-gana. No solo algunos que tengan condición global y de beneficio, válido, legítimo, necesario, pero que no signifique que otras personas estén en condiciones de pobreza. 3.2 millones de personas en Guanajuato, según el Coneval, no tienen ingresos suficientes para lo básico. Eso es en sí mismo una señal de alarma para nuestra democracia. Eso en sí mismo lo que manifiesta lo que ha venido pasando en nuestro país, este fenómeno de ricos más ricos. Y gente que por más que trabaje, no satisface lo básico. Y claro, por ejemplo, uno de los disparadores en Coahuila fue cuando los jóvenes que no encontraron opciones empezaron a hacer halcones. Empezaron a trabajar para el narco. Guanajuato está haciendo ahora un terreno de disputa. No es un tema de despensas con lo que van a cambiar. Es un tema de derechos, es un tema de desarrollo, es un tema de inclusión, es un tema de generación de oportunidades. El robo al tren. Nos quejamos del muro de Trump, pero aquí tienen que poner guardas en torno al tren para que las armadoras estén. Entonces, tienen que ver lo que pasó en Coahuila, tienen que ver lo que está pasando en Jalisco, tienen que ver lo que pasó en Tamaulipas. Es decir, son estados circunvecinos. Si creen que nada más con un tema de policías van a resolver, creo que van a cometer el error de multiplicar la violencia. En Nuevo León y en Jalisco, cuando el narco empezó a infiltrar a las policías municipales que después sí tienen poco control, se convirtieron en parte del problema, no en parte de la solución. Me parece que Guanajuato todavía está en un momento para evitar caminar en esa ruta. Y si caminan bajo el espectro de que aquí no pasa nada, de que se nieguen las cosas, de que se ocultan las cosas, de que no haya controles ciudadanos a la policía, van camino a lo que está pasando en estados circunvecinos. Esas son malas noticias. ¿Cómo te recibió la gente? ¿Con qué impresión te vas del momento político? Bueno, ¿cuánto crees que hay posibilidades para que tengas una opción como ahora? Mira, tuvimos varios espacios de diálogo, tanto en la universidad, mucha receptividad de los jóvenes, que además tienen una intención de estar con ellos, porque ahí va a haber 10 millones de unos votantes. Tenemos que provocar que la urna le diga algo a las y los jóvenes. Si la democracia formal no le dice nada a esa gente, han perdido. Segundo, tuvimos un espacio para abrir, le llamamos espacio ahora, una pequeña oficina, representación, discusión, y tercero, tuvimos en la noche una reunión con unas 50 personas, líderes de distintos espacios sociales, gente de Irapuato, gente de acá, gente de San Miguel, gente de Guanajuato. Y al final me llamó mucho la atención que unas 4 o 5 de esas personas dijeron, felicidades por intentar hacer esto, felicidades por intentar por lo menos construir. Y mi respuesta es, miren, es que tampoco es opción quedarse sentado cargando la frustración, el robo, la angustia. O sea, eso tampoco es opción. O sea, porque hay un costo por no hacer nada. Yo prefiero pagar un costo por intentar hacer. Ahora, el momento que se modificó con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Guanajuato es un estado con un millón de guanajuatenses en Estados Unidos. Es un menudo de los tres primeros. Sobre la gente acá. Es más, los políticos han venido cultivando sistemáticamente a los migrantes por años. Hoy no saben qué decirles, porque realmente han ido a pedirles más que a darles o a tratar de establecer pautas de organización. Hoy hay inconformidad. Tú conociste Estados Unidos, trabajaste ya mucho tiempo. ¿Cómo crees que eso modifica la ecuación política de 2018 ya a nivel nacional? Lo va a modificar sustancialmente, queramos o no queramos. La relación México-Estados Unidos se ha convertido en un campo de batalla de una definición cultural. Hay una serie de reacciones, más allá de Estados Unidos, globales, contra todo aquello que hemos venido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Declaración Universal con base a derechos y democracia. Trump es parte de esa expresión. Como lo es lo que pasa en Europa, como lo es la negación de derechos en Rusia, como lo es el presidente de Filipinas que dice que mata a 4.500 y va por más. Como lo es Brasil cuando cambia a una mujer presidente por un gabinete de puros hombres blancos. Hay una contracultura. Y los ojos del mundo están volteando a ver a México. Porque sí también hay un debate de cómo entender las relaciones comerciales. Cuando Trump baja la visita del presidente Peña en Twitter, y recibe con terciopelos y flores a Trudeau, el primer ministro de Canadá, les dice, ustedes no son de aquí. No son como nosotros. Ustedes no son como nosotros. Eso va a generar no solo un debate, y por eso es tan importante que se tenga claridad de que esto es una oportunidad para repensar el papel de México en el mundo, repensar con lo que hacemos con las y los mexicanos allá, porque tenemos condiciones para negociar con muchísimo más fuerza y dignidad. Tenemos mecanismos y salvaguardas en la Organización Mundial del Comercio por si quieren subir los aranceles. O en el TLC. Tenemos mecanismos para decirles, señores, ustedes construyen un muro. Bueno, pues háganse cargo de su seguridad. No tenemos por qué cooperar si ustedes nos mandan un mensaje con un muro de esa magnitud. Háganse cargo. O también tenemos mensaje de decirles, oigan, señores, de Iowa o de Nebraska, fíjense que las 2.000 toneladas de maíz que les compramos las vamos a comprar en Canadá. Y dígale a su representante en Washington que repiense cuando quiera votar en contra de México. Es decir, por supuesto que México tiene una dependencia económica de Estados Unidos, pero también Estados Unidos tiene una dependencia. Hay una codependencia. Y también es momento de pensar, oye, si tenemos 45 instrumentos de acuerdo comercial, ¿por qué el 80% de nuestro comercio es con un país? No le dimos la espalda a América Latina también. Por eso. Cuando optamos por eso. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? El artículo de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Cuando empezó esta crisis, ella sacó un artículo que se llama ¿Por qué no todos somos México? Y ella explicó cómo en los últimos años México le ha dado la espalda a Centroamérica. Fíjate, en tres tiempos. La guerra civil en Centroamérica, México recibió más de medio millón de refugiados centroamericanos. Que fue un ejemplo en el mundo. Tiempo dos. Hay un golpe de Estado en Honduras. El presidente de Honduras en 2009, el presidente Zelaya, decide meterse en la embajada de Brasil y no la de México. Lo cual hubiera sido impensable en otro momento. Tiempo tres. Plan Frontera Sur. En los últimos tres años, México ha deportado más centroamericanos que Estados Unidos. O sea, México se alejó de América Latina. Le dio la espalda a América Latina. Entonces, ahorita México está en medio de la nada. Norteamérica dice, ustedes no son Norteamérica. América Latina dice, no, somos América del Sur. Ahí está UNASUR. Ahí está MERCOSUR. Ahí están cuerpos diplomáticos donde México no forma parte. De manera que quedamos dándole espalda. Esta crisis de Trump debe servir para repensarnos por qué un Estado con los niveles de inversión, como Guanajuato, tiene tanta gente allá y por qué le hemos dado la espalda a nuestra propiedad. Pero la clase política tradicional, esa que todos los partidos que se inclinaron por el acuerdo con Norteamérica, ¿puede ser la que encabece ese cambio? ¿O esto también abre la coyuntura para un relevo de esa clase política con opciones como ustedes, como los independientes? Mira, mi experiencia, yo viví cuatro años en Washington, como tú decías, y mi experiencia es que la gran sorpresa de la clase política es que siempre dijo, no, bueno, pues es que la gente, los migrantes que se van a pie, pero yo entro con Global Paz, yo entro en primera clase, yo entro en el aeropuerto y de repente ven que también es con ellos. Entonces, por eso su sorpresa y su pasmo para contestar. El gobernador Márquez en el informe se lanzó contra Trump a ver si mañana no le quitan la visa, ¿no? Por ejemplo, puede ser. Mira, honestamente, yo creo que ese entendimiento, esa elite, esa clase política pactó estos resultados. O sea, ellos son los que llegaron a estos acuerdos y me parece que eso es justamente parte del problema. Ahora es un mensaje para los que no se sienten representados en eso y que han secuestrado nuestras decisiones. Tenemos, ¿qué? 22 años de TLC y es algo como Guanajuato. Sí. La mitad de la población sigue en pobreza. Entonces, me parece que es mandar el mensaje para decir, oigan, ¿seguros que les parece que eso camina por ahí? Ahora es esta expresión de gente que dice, me siento engañado. O sea, te lo voy a poner así. Yo no quiero que venga otra vez una situación límite donde después de tomar una decisión económica que afecta mi vida tan grandemente como el gasolinazo, mi presidente me diga, a ver, ¿y tú qué hubieras hecho? Claro. Me gustaría que me preguntaran antes. Entonces, sí. Bueno, es importante que digamos en qué momento está ahora, ¿cuál es el procedimiento que tú vas a seguir para conseguir participar o ser incluido? O tú o el movimiento, porque me explicas que es más, que no es tan personal, esta recolección de firmas a qué va encaminada, los detalles, ¿cómo puede la gente sumarse o tener interlocución con ustedes? Para ponerlo en términos actuales, pensamos una serie de televisión en tres temporadas. La temporada uno empezó el 26 de febrero, la presentación en Taterolco y termina en septiembre. Nos autoimposimos, nosotros exigimos 80 mil avales que son personas que confían y creen. No son firmas de gente que nunca aparece. Cuando alguien te pide ser aval, es una cosa en la que le tomas seriedad y confianza y eso es a lo que estamos apelando. ¿Cómo se convierte alguien en aval de ahora? Se mete a la página www.ahora.si Es muy fácil. Ahora sí. www.ahora.si Y ve los documentos. ¿Y no podemos ver la página en pantalla? Ahora.si. Ve los documentos y entonces se adhiere. De manera que si llegamos a septiembre con esos números de avales vamos a ir a la segunda temporada. Entonces si no se logra no vamos a seguir caminando por esa ruta. Seguiremos trabajando en lo que hacemos. ¿Serían activistas, gente comprometida? Gente que o que no se siente representada o activistas o académicos o amas de casa o empresarios. No tiene nada que ver con la ley electoral. Es una cuestión interna. Es una autoexigencia. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro diagnóstico dialoga con más gente. Es una constatación de realidad. Más allá de las buenas voluntades hace eco. Muy bien. Pongamos que sí. Entonces nos vamos a ir a la segunda temporada septiembre-enero. Ahí sí en el marco de lo que pide la ley electoral y la autoridad electoral se requiere el 1% del padrón que son como 850 mil. Entonces estamos pensando que estas 80 mil multiplicadas por 10 o por 15 en un espacio de 12 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Pues buscar, invitar, convencer a una persona cada semana. Cada semana. Suena muy accesible. Si se logran los 80 mil. ¿Y si encontraron la página? Para que la vean físicamente. Y luego nos diríamos a la tercera temporada que es de enero a julio que entonces si logramos estar en la boleta nos vamos a ir a la urna. Pero entonces es una multiplicidad de candidaturas. Porque si no va a pasar así como la princesa en la ciudad prohibida o el príncipe en la ciudad prohibida de China. Gobiernan los jardines pero no puede salir de palacio. Así era Fox. Así era. O sea, queremos y sus capacidades de hacer alianzas. Queremos que haya otras expresiones que ayudan a ese debate y por eso no es un asunto ni personal sino mucho más colectivo. Que ayude a generar una crisis de este monopolio de partidos y en esta expresión de poner fin a esta partidocracia que pues tiene los resultados que tiene. Estoy buscando un Twitter para mandar un Twitter. ¿Cómo no? Emilio Álvarez sí. Emilio Álvarez sí. Correcto. Ese es mi Twitter para quien quiera seguirme. Entonces ahorita la gente con que se conecte a internet y ahí registra sus datos. Y ahí registra sus datos. Yo voy a regresar a Guanajuato. Tenemos previsto eventualmente hacia mediados de mayo. Vamos a hacer otro espacio de diálogo otro espacio de interacción. En el tanto pues nos pueden mandar ahora la página está esencialmente con voluntarios y con colaboradores pro bono. El viernes tendremos un diseño más elaborado pero con esto es suficiente para mandarnos su correo electrónico su celular tener mensajes y empezar a multiplicar. ¿En qué ánimo? En que la gente que forme parte de ahora va a poder tener condición de discutir qué programas queremos proponer. hay una regla esa regla es que tienes que firmar un código de ética ¿por qué? Porque si haces las cosas igual vas a acabar igual. Creemos que si hacemos las cosas distinto el resultado puede ser distinto. Más allá del 3 de 3 y de todo esto. Por supuesto. Que los resultados son más que una simulación. Me quedan dos preguntas que hacerte. ¿Qué opinas del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Es una simulación más? ¿Crees que sirva de algo? Va camino a ser una decepción porque llevamos tres años discutiendo la ley como se instrumenta. ¿Tendrá que esperar después del 18 para hacer algo serio? Me preocupa mucho que los partidos no lo están queriendo hacer. Todos. Pero es otro mensaje que están mandando a esa ciudadanía que está harto de ellos. Absolutamente. O sea, están simulando una vez más. Y las instancias que tendrían que componerlo están terminando otra vez en la cuota en el criterio de cuotas y cuates. Salvo el Consejo Ciudadano que me parece que corrió por cuerda separada. Las instancias de decisión judicial van a lo mismo. Carlos Chorón Rosates guanajuatense en el Tribunal Fiscal y aquí en el Tribunal Contencioso que se convertirá a su vez en Tribunal Fiscal en dos empleos del gobernador. Y eso ha roto los contrapesos. Eso ha roto los equilibrios de un Estado democrático de derecho. Lo que apostamos a ser como instituciones autónomas han caído bajo la regla de cuotas y cuates electorales, derechos humanos, transparencia. esos avances que tuvimos al arranque de la alternancia están en franco retroceso y a cabo del rato forman parte de una especie de tablero que se reparte en fichas tuyas, mías, juntas miscánicas, miscánicas. Y entonces lo que menos importa es la función. Pero la gente se está dando cuenta de eso, amigo. Por eso... No hay ningún entusiasmo con el sistema. Yo no lo detengo. Justamente por eso estamos personas como yo, personas como Andrés, como Juan Pablo, acá, para decir ya estamos hartos de eso. La última pregunta. ¿Cómo ves los medios de comunicación? Se han convertido, bueno, pues en las campañas son indispensables, son lo que hay, no llegan a todo el público, ahora tenemos redes sociales y hay gente que no se informa de ninguna manera porque no puede. Hay una... Mira, yo fui director de CINCOS, una asociación civil que trabaja en comunicación. La reconocemos. Y organizaba 150 conferencias de prensa al año. Me tocó conferencias donde de 25 periodistas al día siguiente no salía nada. Un espacio como este era impensable. Un control de las ideas del debate, de utilizar el presupuesto público como mecanismo de control de premio y castigo como si fuera su cartera. Esto es una buena demostración de que el espacio público se ha transformado. De que ya no tienen manera de controlar o tapar el suelo con un dedo. Por supuesto que utilizan ríos de dinero. Por supuesto que hay una connivencia de compra-venta de favores. Si no pago para que me peguen, pago para que me aplaudan. Ahora, nosotros detectamos mantener los medios tradicionales le cuesta al gobierno cada vez más dinero y obtienen menos a cambio. También están envueltos en una espiral de crisis. Mira, Televisa acaba de despedir a 3 mil empleados. El 30% de su cartera se cayó por el impacto de Internet. Mis hijas, tengo tres hijos, dos, una va para 21, otra 19 y un joven de 14. Mis dos hijas me dicen, mira, la televisión es el aparato aquel que agranda mi computadora. Yo no veo tele. No saben quiénes hacen las noticias. Ellas no se informan así. Ellas no se informan así. Eso está poniendo en crisis toda esta estructura porque los grandes medios quieren ofrecerle a los partidos políticos, a los políticos, a los gobernantes algo que ya no pueden dar, que se llama control. El soldado de la revolución que era Azcárraga ya no existe. ¿El soldado del PRI? El soldado del PRI. ¿El soldado del PRI? Si quiero ir a hacer el soldado del PRI. Si quiera. Entonces, eso, eso da posibilidades para que entonces tengas otro espacio con otro tipo de ideas, con otro tipo de pensamiento. Por supuesto que no fácil, por supuesto que es ratificado, por supuesto que los partidos están ya reproduciendo esos mismos vicios con pautas y con este tipo de cosas. Pero mira, me parece que inclusive eso es parte de la agenda de la transición. ¿Por qué si ponemos tanto ojo en el uso de los recursos públicos, en las licitaciones? ¿Por qué no ponemos tanto ojo en cómo se utiliza para comunicación? Son miles de millones de pesos. Son recursos públicos que nosotros pagamos que acaban luego en el aplauso o promoción de un gobernante o en el aplauso o promoción de un programa que tiene pues mano que me hace la cuna atrás, ¿verdad? Como hablábamos de estos usos electoreros. Honestamente me parece que ese es uno de los temas de la transición que fueron dinamitados cuando Marta Zagún pactó con Televisa. Ahí están las fotos de Bernardo Gómez venzado en la mano a Marta Zagún. Eso fue hace como que te gusta 12 años. Pero se me hace que algo peor fue cuando Televisa construyó un candidato como fue Enrique Peña Nieto porque ahí se superaron así mismo. Y cuando obligaron a la autoridad electoral y cuando no se continuó con la reforma de telecomunicaciones y cuando no se abrió la libre competencia y hay una lista larga, etc. Por eso me parece tan importante entender que la deliberación pública requiere reglas públicas y que los recursos públicos son públicos no carteras de nuestros gobernantes que dicho sea de paso nosotros pagamos. Te vamos a invitar cada vez que vengas a Guanajuato espero que sean más veces para mantener este diálogo. que irá cambiando conforme vayan cambiando los temas las temporadas profundizando ¿no te parece? Por supuesto que sí me da mucho gusto y un fuerte abrazo y mucho reconocimiento por este espacio. Muchísimas gracias a Emilio Álvarez y que sea bueno pues si le interesó algo de lo que escuchó aquí si le parece pertinente conocer más entre esta página ahora.si en internet si se anima y si lo convencen los argumentos pues participe como aval que es el nombre el término el término para participar en este movimiento nacional El término de relación quien quiera vernos en Twitter es arroba ahora guión bajo mx o en Facebook diagonal ahora mx Muy bien muchísimas gracias Emilio Gracias Y bueno una disculpa por el robo mano a nombre de los guanajuatos ahí está ahí está la que le tengo que pagar el medallón Bueno nos pasa a seguir por más pretexto ojalá se recupere todo Gracias Van a ir a la procuraduría Sí de aquí vamos a ir De aquí vamos a la procuraduría Porque si no entra la cifra negra que también es enorme No toca denunciar y de aquí vamos para allá Correcto Suerte Gracias Regreso en un momento